Especial dedicación para Víctor Huipas Es el Mr. Tyson Junto al Doble One Y Jimmy Oseque Santísimo y eterno Dios, Padre mío Te pido que me des el conocimiento de tu voluntad Que me des sabiduría y entendimiento espiritual Y la fuerza y el poder de ti Para involucrarme en lo que quieres que me involucre Y no involucrarme en las cosas que no quieres que me involucre Amén Vivo atrapado entre el bien y el mal Solo un camino hacia la verdad Voces susurran tú no aguantarás Pero nadie se lo vas a lograr Soy de Guatabajo y muchos ya lo saben Pero ya mi historia iniciaba en Nogales Huipas conocido entre los militares Porque anduve activo cargando metales Pero escuché una voz que del cielo me llamó Me dijo deja las armas y encontrarás amor Y también el perdón si botas lo mundano Porque el vicio y el dinero ha destruido al humano No te quiero ver abajo como muchos ya están Que aunque tienen dinero no tienen felicidad Quiero que estés sobre eso y también tranquilidad Que el camino es muy difícil no lo voy a negar Pero tendrás paz, vivirás mejor Y serás ejemplo en vida de que se logró Dejar todo atrás, de cero a empezar Lo que escuché de esa voz me hizo reflexionar Vivo atrapado entre el bien y el mal Solo un camino hacia la verdad Voces susurran, tú no aguantarás Pero nadie se lo vas a lograr Dinero y poder, lo puedes tener Si te postras delante de mi ser Y me adoras es, no temas y ven Sé que quieres ver lo que te daré No merecen lo que hagas por ellos en esa diestra Al final te odiarán, pondrán precio a tu cabeza A lo que más aman ellos es como un héroe Kai Y a los que tú ayudaste al final te odiarán Mátalos, mátalos Siete veces te ofenden, siete veces los hieres Mátalos, mátalos No perdones créeme, solo te hace ver débil Te daré las herramientas y el poder para triunfar Solo no le temas a la oscuridad Esa mirada que tienes pronto verá la paz Solo dame tu alma, es el precio a pagar No, yo te rechazo El vicio, la mala vida y lo mundano Y aunque esté en la ciudad más peligrosa de acá Tijuana Si Dios es conmigo, ganaré mil batallas No, yo te rechazo El vicio, la mala vida y lo mundano Y aunque esté en la ciudad más peligrosa de acá Tijuana Si Dios es conmigo, ganaré mil batallas Vivo atrapado entre el bien y el mal Solo un camino hacia la verdad Voces susurran, tú no aguantarás Pero nadie se lo vas a lograr Lo lograrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!